¿Qué es lo que hace que algunas personas triunfen y otras no triunfen? Y sobre todo que cuando empiezan, lo hacen de una manera como muy sencillo. ¿Y por qué otras personas se estrellan siempre? En este vídeo te lo enseñamos. Bien, cuando empiezas un negocio, después de evaluar la idea, tenemos la travesía del desierto. Ya hemos visto en otro vídeo los perfiles que suelen fracasar cuando se evalúan la idea. Aquí lo puedes ver. Y aquel que suele triunfar cuando se evalúa la idea y que también suele triunfar cuando se pasa la travesía del desierto. La travesía del desierto no es más que desde que me pongo a ello, tras evaluar lo que voy a hacer, a la facturación que ya me hace estar en punto de equilibrio. Es decir, que mis ingresos son iguales o superiores a los gastos y por lo tanto sobrevivo. Entonces, la travesía del desierto es un arte para poder llegar aquí en una línea recta, no tener demasiadas distracciones, que nos quedemos sin el dinero, que sería como el agua en este caso, y que por lo tanto nos fuésemos y nos estrellaríamos. Entonces, hay diversos puntos como el tipo de negocio que vas a hacer, unos negocios más fáciles de llegar a empezar a facturar, si tienes que ser hombre o mujer o orquesta, conocimiento inicial versus el plan, orden y tarea, dinero en caja, equipo, medición y cintura, mentores y miedos, descanso y clarity breaks. Esto lo hemos explicado en un vídeo anterior que está aquí. Sin embargo, ¿cuáles son los perfiles que se suelen estrellar? Pues aquellos que no siguen una línea recta y que no son tan analíticos. Entonces, el primero de ellos es el distraído. Y el que se distrae con distintas cosas, el shiny stuff, con las cosas que brillan. Claro, tú cuando estás aquí, imagínate que te estás haciendo un software, o que estás haciendo una especie de consultoría, y vas a hablar con un cliente, vas a hablar con otro, o estás tanteando uno, estás tanteando otro, y cada uno te dice un poco lo que le parece oportuno, y entonces te distraes. Y empiezas a hacer cosas pensando que así consigues facturar un poco, y antes vas a llegar aquí, pero te distraes de tu objetivo. Esto es un tema delicado, ¿no? Porque tú tienes que sacar adelante tu empresa, y te empiezas a encontrar por el camino, cosas que a lo mejor te pueden cegar sobre lo que tienes que hacer. ¿Cuál es mi recomendación? No prestarle mucha atención, pero para ello tienes que tener bien hecho un plan de viabilidad. Y entonces, solo, 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 ceñirte al plan de viabilidad y desviarte, si ves que hay algo que realmente te provoca una desviación fuerte. Pensar que el horizonte final es mucho más importante que un ingreso puntual, porque en el ingreso puntual lo que tienes que ponderar es tu coste de oportunidad, ¿no? Es decir, si yo estoy desayunando un croissant, no estoy dejando de desayunar una tostada. Entonces, si yo estoy haciendo esto por este cliente, tienes un coste de oportunidad que es doble. Uno que conoces y otro que no conoces. El primero que no conoces es, no sabes lo que te va a llevar a hacer esto para este cliente. Y el que conoces es que no vas a poder hacer lo que tú tenías aquí planificado. Entonces, lo que deberías hacer es ver el dinerito que vas a ingresar y ver el dinerito que vas a perder en términos de llegar aquí. Si yo me echo, para llegar desde aquí hasta aquí, una evaluación del dinero que voy a necesitar, pongamos que necesito 100 de lo que sea, o yo qué sé, vamos a poner una cifra más baja, 10.000 dólares, ¿vale? Si yo hago esto para este cliente, a lo mejor voy a ganarle, es que le voy a ganar 4.000 dólares, ya. Pero a lo mejor le tengo que restar, yo qué sé, 2.500 dólares, porque si esto lo vivimos en 4 partes, me va a consumir una cuarta parte. Y si me va a consumir una cuarta parte, me voy a cansar por una diferencia de 1.500 dólares. ¿Realmente si tienes de 1.000 dólares, puedes conseguir otros 1.500 dólares? Pues probablemente sí, probablemente sí. Luego no te líes y no te dejes influencia, ¿vale? Bien. El siguiente perfil es el desesperado. La travesía al desierto es complicada, es complicada. Tienes que llamar a las personas, tienes que contratar a un equipo. Tu familia no te va a apoyar. Sí, tu familia no te va a apoyar. ¿Por qué? Porque tu familia te quiere. Tu familia te quiere y quiere lo mejor para ti. Y te va a decir que hagas mejor esto, o hagas mejor lo otro, o ser un abogado, cásate con un hombre rico, o con una mujer rica, ¿por qué no te metes a opositar? ¿Por qué no? 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 Y a lo mejor tu fantástica idea no la apoyan. Que si la apoyan, fenomenal, pero tú parte de la base de que no te apoyen, que no te apoye nadie, ni tu familia, ni tu mujer, ni tus hijos, ni tus padres, ni tus hermanos, ni los proveedores, ni los clientes, ni nadie. Luego, si no te está apoyando nadie, si no te está apoyando nadie, ya al menos sabes que no te van a apoyar. Pero este perfil, este perfil, enseguida ve problemas y se desespera. Y dice, no, no me va a funcionar, veo que no, lo empiezo a ver negro. Y a lo mejor, y a lo mejor, está aquí este perfil, está acabando, tiene aquí la pared, y ve aquí un problema y ya se desespera. Y sabe que a lo mejor aquí todo es mucho más sencillo. Todo es mucho más sencillo. ¿Cuántos casos hay de personas que tiran la toalla y pueden estar cerca? Vas a tener curvas. Vas a tener curvas. Vas a tener curvas. Y como vas a tener curvas, tienes que amoldarte. ¿Vale? El siguiente perfil que tenemos es el del mal calculador. Y el del mal calculador también es otro caso clásico. El mal calculador es aquella persona que dice, Bueno, voy a hacer esto y yo creo que a partir de aquí va a funcionar. Qué grave error. Has invertido tiempo, has invertido dinero, has embarcado a muchas personas en un proyecto y te quedas aquí, en medio. Por favor, calcula lo que te va a conllevar. Y sí, te un plan B y te un plan C. Pero antes, haz un análisis de tu idea. Por favor, ¿vale? El siguiente perfil es el emocionado. El emocionado es el que está empezando la travesía del desierto y se emociona y hace cosas demasiado grandes. No, enfócate en lo estrictamente necesario para facturar. Por favor, no te emociones. Por favor, no te pases. ¿Vale? Por favor, no te gastes el dinero. Y por favor, no intentes hacerlo de más. Esto ocurre mucho en software. Se intenta hacer un software mucho más sofisticado de lo que es. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que nos quedamos sin dinero. ¿Vale? Y bien, ahora vamos a ver los perfiles que funcionan. El perfil que funciona es el enfocado que sabe que tiene que llegar aquí. Que sabe que tiene tanto dinero y sabe que tiene que ir gastándolo según un plan. ¿Vale? Después, tenemos otro perfil que suele funcionar muy bien, que es el analista de oportunidades de mejora en su plan. Es decir, muchas veces estamos en la travesía del desierto y estamos yendo a este ritmo. Pero vamos evaluando cómo lo estamos haciendo. Y entonces decimos, bueno, a lo mejor lo que puedo hacer es tomar este atajo e ir más rápido. Cambiar la programación, hacerla de otra manera. Si estás haciendo un restaurante, aprovechar la construcción en vez de hacerlo de un material que lleva mucho tiempo. Hacer un material más barato que lleva menos tiempo. Es decir, sacar ideas creativas. Entonces, tú vas a tener un montón de problemas y tienes que ver de qué manera los puedes solucionar en un tiempo y con un presupuesto. Si lo piensas bien y eres analítico mientras estás haciendo la travesía del desierto y tienes ese balance entre ejecutar y analizar para hacerlo más fácil, a veces encontrarás atajos. Subcontratar, contratar empresas que te ayuden y hagan que sea más rápido, utilizar software. Y sí, si bien es cierto que en esta fase no tienes que utilizar mucho software de gestión, sí puedes utilizar cierto software para hacer ciertas cosas que puedes necesitar al inicio para empezar a funcionar. O a lo mejor puedes intentar contratar a un perfil que sea un poquito más flexible y que te ayude con varias tareas. Aquí te enseñamos en este vídeo cómo contratar perfiles y qué perfiles puedes ver por cada una de las etapas de las empresas. Por último, el último perfil que suele atravesar la travesía del desierto sin mucha dificultad es el popular. Es aquella persona que está empezando a hacer esto pero consigue conseguir muchos apoyos. Consigue a través de una campaña crowdfunding o a través de socios o a través de amigos que le apoyen o gente que las seduce con su proyecto. De tal manera que todas las posibles carencias que pueda tener lo está compensando con ese dinero porque si tienes mucho dinero te puedes equivocar más. Si tienes poco dinero te equivocas menos. De todas maneras, los 9 puntos que hemos puesto y las estrategias de la travesía analítica, relajada y supervivencia es complementario a estos perfiles y lo puedes ver en este vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo, por favor destroza el botón de like y suscríbete y dale a la campanita. Para que así Google nos muestre más resultados igual que YouTube y este mensaje llega a más personas. Muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente.